¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo comenzó cuando el Guasón y yo terminamos. Fue decisión de los dos. Y muy pronto estaba de vuelta, lista para aceptar a la diosa feroz que llevo dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Igual me agregó con la máscara de... máscara negra. ¡Wow, chicos! Me encanta, ¿eh? Cómo luce. ¿Qué? Canario Negro, René Montoya, Cassandra Cain, Cassandra Cain, Harley Quinn. ¡Que empiece la música! ¡Wow, chicos! ¡Wow, chicos! Me ha encantado su segundo trailer. La verdad, tiene muy muy buena pinta la película. Y nada, como ya le dije, se estrenará el 7 de febrero. Y nada, ¿qué les puedo decir? Me ha encantado. Hemos visto también al actor Iwan McGregor, quien interpretará al villano a Máscara Negra. Y hemos visto ya con la... Lo hemos visto por primera vez con la Máscara, ¿no? Y que la verdad luce increíble. Me encanta. Y nada, también hemos visto a todo el equipo, a la gente René Montoya, Harley Quinn, Cassandra Cain, Cassadora, Black Canary, Canario Negro. Y también la hemos visto, ¿no? Usando su poder y la verdad se ve muy muy cool. Tiene muy buena pinta la película. Esperemos que sea un éxito. Y nada, como ya le dije, se estrenará el 7 de febrero y ya queda muy poco. Ya queda muy poco. Y nada, hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Ya sabéis, déjenme su comentario aquí abajo que le ha parecido el segundo trailer de la película Birds of Prey. Y nada, dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.